¡Una camiseta! ¡Me la merezco! ¡Mamá tiene curvas como esas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso quisiera! ¡Nedito! ¡Ya me cansé de ver el torso desnudo de Mero Simpson! ¡Iré por comida! ¿Sí nos pasa? ¡Ya sé! ¡Te hace sentir mal! ¡Bien! ¡Cro que nadie más quiere una camiseta! ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! ¡Dame una camiseta! ¿Ya lo oyeron, chicas? ¡Aquí! ¡Camiseta, camiseta, camiseta! ¡Desparen! ¡Oh, oh! ¿Un alfiler? ¡Moth! ¡Oh, por Dios! ¡Está muerta!